Estamos de vuelta, estamos en Revista Deportiva, todavía que yo arranqué con Deportiva en CDN, tú no viste el primer bloque, la primera parte, arranqué pero con todo, y está ahí, que no lo quiten para la repetición, para yo reírme más ahorita. Entonces, vamos con esta historia que nos preparó, un reporte de todo lo sucedido en este primer día del velatorio de Vladimir Castillo NBA, allá en Santiago, nos lo prepara Mario Ugarte, esta lamentable noticia que ha sacudido, el deporte dominicano y muy especialmente el baloncesto de todo el país. Vladimir Castillo Regalado, famosamente conocido como NBA o VLA, fue uno de los entusiastas que últimamente en las redes sociales a través de la selección nacional veíamos cómo entusiasmaba a todos los jugadores previo a lo que fue el mundial de baloncesto FIBA, donde la selección nacional participó y también durante los entrenamientos. Pero no solamente con la selección, lo vimos accionar como fisioterapeuta y digamos como un motivador de los jugadores, sino también con el equipo de los metros de Santiago dentro del baloncesto. Lamentablemente regresando a la República Dominicana, Vladimir fallece de un infarto. Ya siendo velado acá en su natal Santiago, en las capillas de Inavi, familiares, amigos, algunos jugadores presentes, hablaron y recordaron lo que fue Vladimir para ellos y lo que significó además para el baloncesto de la República Dominicana. Escuchemos. No sabía que mi hermano era una persona tan querida, de verdad que sí, porque he visto que el pueblo dominicano, tanto fuera como lo de fuera como lo de aquí, han sentido su muerte. En nombre de la familia queremos darle las gracias a todos, a todos los que te mencioné, a Delgado, que no me puedo olvidar, a Cartán, a los otros jugadores, a Gerardo, si se me olvida uno, pues la situación. Pero mil gracias a todos los de la Federación Dominicana, tanto a la Asociación de Santiago. Y quiero decir que gracias a todos y que todo el mundo lo recuerde como fue, una persona alegre y que dio muchos consejos buenos y todo eso. En nombre de la Asociación de Baloncesto de Santiago queremos expresarle a toda la familia de Vladimir, un hermano que se fue a destiempo. Nosotros que duramos alrededor de un mes y diez días compartiendo juntos allá en el Mundial. Y como fue catalogado, la alegría de la selección, es verdad que es algo que nos conmueve a todos. Podemos decir que el baloncesto del país está de luto. Prácticamente la ciudad está de luto, toda la familia del baloncesto, y más allá del baloncesto, están de luto por el fallecimiento de este hombre tan humilde, un hombre que viniendo de un barrio, se ha ganado, como ustedes ven, el respeto, el aprecio, el cariño, de todos los niveles. Como bien escucharon, entusiasmo, alegrías, muchos mensajes de motivación, era lo que caracterizaba al famoso NBA, que lastimosamente hoy parte, para dejar a algunos con muchas tristezas, pero también dejar a algunos con esa alegría que él transmitía. Como pudieron escuchar, el presidente de la Federación de Baloncesto no puede estar presente por complicaciones de salud, luego de volver del Mundial FIBA 2023, donde la selección nacional estuvo presente. Pero, obviamente, su sentir está con toda la familia. Y escuchemos lo que va a hacer luego del primer día de velación, lo que van a realizar con NBA y este homenaje que le piensan hacer en su natal Santiago. De parte de los jugadores, de la selección, de los metros, aquí de la familia metro, como está mi calor, aquí también apoyando esta situación grave. Bueno, este último mes que nosotros vivimos junto a él y eso, ya que yo he vivido más tiempo con él que muchos jugadores, como en los metros desde 2014, no es siempre ha sido alegre, hablando de armonía, alegría, besos de la Biblia, así cuando tú necesitas un beso de la Biblia y eso. Y siempre él nos trataba, cada vez que muchas veces nosotros no teníamos como energía de practicar, él venía y nos alentaba. Pero la suerte que... El chance que uno no tuvo con él muchas veces, por el problema y eso de viaje, pero yo no puedo decir mucho, porque ese hombre siempre andaba conmigo, con José Luis, porque pasaba siempre hablando con él y ochechando, haciéndole preguntas. Cuando estábamos en Letonia, nosotros teníamos como una rutina allá, porque había un chofer que manejaba en un autobús. Y antes de llegar a esa esquina, ya ahí sabía lo que iba a pasar. Míralo ahí. Ese le entra por ahí, en esa guagua, como nada. Si soy yo, me lo llevo todo. Y nada, y mucha alegría. Eso era, siempre lo doy, alegría, armonía, animando a uno. Palabras de Loy Vargas, como escucharon, palabras de familiares, y como pudieron escuchar del presidente de los metros de Santiago, se le hará un homenaje póstumo, donde estará haciendo un recorrido el féretro y también estará siendo llevado a la gran arena del Cibao, para recordarlo como un hombre del baloncesto, como todos lo van a recordar. CDN estuvo presente para no solamente dejar el legado de NBA en las redes sociales, sino también en todos aquellos que conocieron su entusiasmo, su motivación y el amor que le tenía a la Selección Nacional de Baloncesto y al baloncesto de la República Dominicana. Bueno, Etmari, gracias por el reporte que nos muestra cómo reaccionó todo el mundo. Hay un video que se nos dañó, pero que yo quisiera, como que tú lo viste mejor que yo, o lo conoces mejor que yo. No, ni siquiera, lamentablemente. No, no, aquí no llegó bien, o sea, pero la propia Etmari nos contaba parte de lo que, de un momento determinado donde conversa con Jipi, con Junior Paez, quien era la persona que estaba más cerca físicamente de Vladimir a la hora del lamentable suceso y verdaderamente que es desgarrador lo que nos cuenta Etmari, lamentablemente parte de ese video se corrompió, cosas que pasan en estos trabajos, pero que te muestra una situación que yo no me imagino cómo lidiar con algo parecido si te ocurre de repente. Así que lamentable el suceso que nos quita a uno de los grandes animadores del baloncesto dominicano, independientemente de su trabajo profesional, lo que él trajo como hombre que animaba el camerino de la selección dominicana es invaluable. Hacemos la pausa, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!